Bueno, el primer día de la Feria de Día, porque anoche sí que estuvieron todos con todo el alumbrado precioso y muy bonito. Bueno, pues seguimos con mucha fuerza porque hoy es el primer día de la Feria de Día recién inaugurada. ¿Qué tal, Diego? Pues bien, con mucha ganas, con mucha ilusión, con mucho ánimo y con ganas de seguir disfrutando de una feria que yo estoy convencido que va a ser maravillosa. Si todo sigue como va, yo creo que va a ser fantástico, ¿no? La verdad que los primeros días son días donde hay menos llegada de público quizás a la Feria, pero poquito a poco, a partir de mañana, yo estoy convencido que la Feria va a empezar a llenarse y como siempre se va a quedar chica, que yo creo que es lo que es importante, que todos los vecinos se echen a la calle, que vistan esta calle, que vistan cada una de las casetas, cacharritos, que se diviertan y seguro que lo vamos a pasar genial. Hemos estado saludando también el homenajeado con la caseta, que es Diego el Torero, que ha conocido por todo el mundo. Yo me imagino que le ha hecho mucha ilusión, que estos reconocimientos, ¿no? Muchísimo, lleva 30 años trabajando por la Peña Taurina de San Pedro de Alcántara, casi en toda la costa de El Sol, ¿no? Ha hecho una labor incomiable y era de irrecibo ese reconocimiento. Nuestra alcaldesa ha querido que la portada lleve su nombre, ¿no? Y además, es emocionado, es normal, ¿no? Ha sido muchos años de trabajo y que te reconozcan, tu labor siempre es bonito, ¿no? Yo me imagino que ya hoy ya empezaron las actuaciones, las casetas... Anoche pasa todo eso, bueno, ¿verdad? Va a ser un conciertazo a partir de las 11 de la noche, así que los que nos estéis viendo, que os vengáis esta noche a la caseta que lo vamos a pasar genial, va a ser un conciertazo. ¿Y mañana preparar a los niños a todas las cosas? Mañana fiesta infantil, además con tarta, con refrescos... ¿Cuánto van a costar los cacharritos? Cacharritos al 50%, o sea, va a ser genial, va a ser un día también el día para los niños. Y como siempre digo, ¿no? La feria arrancó con los niños y terminaremos con los niños con ese gran musical también el último día. Estupendo, bueno, seguiremos con vosotros también toda la feria. A disfrutar, a disfrutar. Bueno, Cardeña, claro, por supuesto, estoy aquí de San Pedro de toda la vida y tendrá muchísimos recuerdos de tantísimas ferias como habrá vivido. Pero bueno, esta también este año es especial porque nos acompaña un show que parece verano, ¿eh? Sí, yo me he puesto una saquera y es un calor espectacular, pero bueno, yo creo que lo importante es que la gente se pase bien. Hemos tenido un magnífico inicio de feria con el pregón del médico de todos, de don Intalecio. Y ahora pues empezamos, hemos empezado con la inauguración de la cárcel de los mayores, que esta tarde les puedo asegurar que estará a reventar. Y bueno, y espero que la tarde se vaya ambientando y hasta llegar a... Yo creo que el día clave va a ser el día antes del patrón y el día del patrón, donde hay muchísima gente, pero ya se... Mucho ambiente, el clima invita a la gente a salir a la calle, el recinto de feria está magnífico, así que vamos a intentar que todo salga bien. Bueno, hay que coger la feria por los cuernos, porque ya después del torero, que has estado oído en las palabras... Y debutaremos. Y que tú también eres torero, porque yo te he visto también torear, ¿eh? Y debutaremos el domingo, allí en la Peña del Burlaero, estaremos el sábado, estaremos con ellos a ver si toreamos y hacemos algo. Venga, hasta luego.